Misa Vale, ya le puedo andar Vale, Gaby, bloqueemos Uno, dos No, no sirvió ¿Por qué? No se oyó bien Vamos a seguirse como no Bienvenidos a un nuevo video de Voladeando Hacele Voladeando Espero que estén súper bien el día de hoy Que tengan un buen día o que vayan a tener un buen día Dependiendo de la hora en la que lo vayan a ver El día de hoy hacemos una reacción de Matt O es que es muy pedida, de verdad Tenemos un montón de comentarios Reaccionan a los MMI 2019 MMI 2019 Mama 2019 Sí, incluido en los comentarios Así que aquí lo traemos Es la presentación, bueno, de media hora Porque no vamos a hacer otras horas Así que vamos a ver 37 minutos de Bangtan Haciendo un performance increíble Sinceramente es uno de los mejores performances que he visto Es bien elaborado ¿Vas? Ah, rico Es súper elaborado Es... Como te digo No es un concierto de Bangtan Sino que son unas premiaciones Que se llaman MMI Y fueron del 2019 Y... Hacer unas premiaciones Bangtan y... Bueno, los artistas que se presentan Usualmente no... O sea, hacen una presentación como más especial O sea, le ponen más toques Y ahí la hacen súper... Increíble Y esto no fue la excepción Fue increíble De verdad Es como... Así que espero que te guste Y espero que ustedes lo disfruten A todas las personas Que lo pidieron Ok Así que... Ya Vamos ¿Vamos? ¿Ya? Sí No, todavía no ¿Y qué vas a hacer? Hola Y pan Vamos Listo para ver Alexa Alexa ¿Quién es BTS? Según Wikipedia BTS es una boy band surcoreana Formada en Seoul en 2010 Está compuesta por siete integrantes Jin Suga J-Hope RM R-R-M R-R-M Ubae Junko ¡Ubae! Se inició el 13 de junio de 2013 Bajo la compañía Big Fit Entertainment Con la canción No More Dream Incluida en su primer sencillo Dos u cuatro spools Gracias ¡Dos u cuatro u! Ok ¿Qué dijo mal o qué? R-R-M ¡R-M! Hace tiempo que se cambió el nombre artístico Ahora es... O sea O sea Sigue siendo RM Pero es RM Pero es RM No es RM Y no es V Es V V V Bueno Me decepcionas Eso es lo que pasaron en las pantallas grandes que están ahí en el chum Ok Que lindos Se escucharon ahí Tengo frío Ponete el suéter No Va, llegaron los Dementores Shadow, son sombras Y su otro álbum es Shadow 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 Y son sus sombras R.M. Con el pelo blanco por Dios es que es perfecto Eso, güey, yo Iba de darle Si Su ojito R.M. 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 Personas, Shadow Mapos de Soul R.M. 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 ¿Qué es lo que pasa? El swag de Namjoon, por dios 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 Pero usualmente le dan como un tiempo a cada artista Tengo entendido que, bueno, dependiendo como de su éxito o algo así No sé, eso sí, no estáis seguros Para algo así de ahí Entonces, bueno, Bankdance ha hecho 47 minutos Bueno, 37 minutos es la cosa Melón, dice allá Melón No, porque tiene tilde Mira Y eso Que las Army Bombs Se supone que no eran permitidas Y Army, bueno Que la lleve, dice Parece una canción de Disney Sofía Primera Potter Ahí está Mark Potter Sí Las Ofici voces no se tenían que llevar Qué chévere Qué lindo Así la hizo Esa es una de sus primeras canciones ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Uber? ¿Táé? ¿Té? ¿Eh? ¿Ota? ¿Qué? ¿Jim? ¿Jungkook? ¿Qué? Bien ¿Seán? ¡Sorn teñén! ¿En? Sí ¿Qué? ¿Qué? No yang Bajar Jimin Jimin y el cantar es Potter Si Bajar 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 Jajajajajaj I wanna see the corner Oh yeah Oh yeah That's a good song Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah That's a good song Yes Oh yeah Karam, karam Karame Kodab 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 Se Ya lo mencionaste Jin Pura Chiripa Kodab 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 No, 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 no. Esa era Boy in Love. Y, o sea, imagínate ser un idol. Por ejemplo, desde la perspectiva de TXT, en que acababan de empezar, ese año debutaron, el año pasado. Y saber que están en la misma empresa de ellos y ver el performance que ellos hicieron es como, bro. Vaya, o sea, imagínate ellos que están en la misma empresa. Pero, y los demás que están compitiendo, digamos. O sea, es como, estás así y ves el show de ellos y seguramente se volvieron a ver y como que, y como superamos esto. Y de ahí sacaron Boy with Love y terminan igual. Esta fue una colaboración con Halsey, solo que aquí no está ella, creo. Ah, ché. Oh, yeah, oh, yeah. составito. ¡Junjungi suben de Dxt! ¡Junjungi suben de Dxt! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Qué tanto más bonito! ¿Cómo es que le van haciendo uno por uno? Sí, pero después ¡El pasito me llega! ¡Sí! ¡Junjungi! 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 ¡ �ığa, hola! ¡Buen de pores팅! ¡Uh! ¡Junjungi suben demakerla ¡Ehh! ¡Buen de pores팅la! Boa BGG Oh no El delito De marcha Oh no, de marcha Oh na No where No where No, espera, sí, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les aventaron? Con Fetty, creo Ah, eso Muy bien El escenario Las luces La iluminación, sí Terminan igual En el principio No me hacía así Solo sabía hacer mi mejor Jula, mira, mira, mira Y como te, o sea, creo que ya te lo he mencionado Que, o sea, lo lindo de las bandas de K-Pop Es que no hay esa rivalidad que se suele ver en equipos De la misma cosa Sino que, por ejemplo, Bangtan es O sea, tienen una buena relación con otras bandas Exacto Entonces, fuera de tener los, por ejemplo, como Celos O Envidia Creo que los admiran Porque en varias ocasiones un montón de artistas han dicho así como O sea, los admiramos un montón Imagínate lo cansados O sea, la energía La resistencia que tienen que tener para hacer todo este performance Porque no solo es bailar Sino que también es cantar También es la actitud También Wow Y, por ejemplo, cuando Por ejemplo, los Grammy No importa si son los latinos o no Pero ahí también hay performances Pero es que no es lo mismo O sea, el artista llega Se presenta Obviamente hace un gran show ¿Verdad? Pero no esto que acabamos de ver Esto es digno, digamos Esto parece más un concierto de ellos Exacto ¿Verdad? Microcosmos Así se llama la canción Microcosmos Creo que no la has escuchado Es relativamente nueva Ok Salió el año pasado La chichichicaya Joby también puede cantar No se lo rapea Se quito los letes de poder Sí Ya, y cambiaron de look Ya Yo, camé Hey, qué chivo se ven Creo que eso solo se puede ver digitalmente Creo que no lo vi No, no hay Ah, ok Creo, no sé No estoy segura Y si no, no se me ocurre Cómo lo podrían haber hecho Ya viste cuánto Aro anda No, ya lo viste Sí Té 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 será pero lo único que se me ocurre es que lo añadieron a las personas que lo estaban viendo así por video él es el mayor y no parece, sería un bebé mira ave no sé si es acá, donde pasa ya va te amo te amo te amo en muchos idiomas te amo te amo te amo te amo te amo que bonito aloha aloha eso no es gola eso sí es de verdad o sea las pelotas ya acaban si que lindo que chévere creo que son focos colgados con algo, no? ay mi sí creo que digitalmente no 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 de hecho tiene una cicatriz acá la verdad de premios pero esto es algo así Gaby como para callar bocas esto es para que no le quede duda a nadie del talento que tiene y lo mejor de todo por encima del talento que es indiscutible es lo que tu mencionaste hace un momento de que no se ve la rivalidad que se ve en otras industrias de la música llámese la americana, la latina hay un poquito más de se les nota se les nota que hay más compañerismo que hay un poquito más de respeto que lejos de decir ay si que no se que aquí vienen ellos ay si pero que no, o sea es wow yo te admiro exacto y aquellos que estoy admirando son capaces de decir sin ningún problema yo te admiro también y eso es eso Gaby está por encima de cualquier palabra que no como te dijera eso es ser un ser humano que bonito fuera que todos fuéramos así que viviéramos en una cultura como esa y nos estamos menospreciando pero es que eso se aplaude o sea eso se valora es eso de decir somos competencia en esta industria de la música pero no por eso pero no por eso sos mi enemigo y yo te admiro y el otro decir puchica gracias pero te admiro también cuando estaba pequeño se peleó con su hermano para ver quién para agarrar una computadora esta canción es increíble le hacen una introducción la canción tiene que ver con la mitología griega me corrigen el término se llama Dainasus por el dios Dionisio que era el dios creo que del vino y el no sé qué es que es todo un espectáculo por dios que enormes son esas pantallas es una canción anterior a la que reaccionamos la de Not Today creo ajá uya que chévere na 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 esto es de una canción anterior de ellos na 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 ¿quién en realidad? te 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 a ver ya salió te bajaron otro foco esa es otra canción esa es otra canción tan 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 si ok te si 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 ese es un dragón o un caballo un caballo creo si si y ya se cambiaron otra vez si va mira mira ooooh que increíble oh dios esta es otra canción pero mira 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 te acuerdas que yo te hablé de que jimmy bailaba danza contemporánea era su especialidad bueno mira te te subjim jimmy ya salieron tres otro foco ajá no si supjim jimmy se ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, 4 Esa es la mejor canción que ellos tienen Pero mira el remix que le hicieron Si Imagínate a veces pelean ahí con Yungi y fuego Los contrastes Llegan 4 miembros ¿Ahorita quién viene? Pero se les quemó un foco Solo 3 había, güey Esa es otra canción Baila sobre agua Ok, 5 miembros Si Oooo ¡Oh! Qué chévere el efecto del humo Del humo y el agua y el ¡Ah! Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡De qué lava! ¡Uy! ¿Esa sí la cambiaste, no? Sí Esa no la hemos hecho Esa es Sunshine ¡Sí! Así como Jimin y Jungkook se van más por la danza ¡Uy qué chévere los láser! Así, más como contemporánea, más así Él se va más por el hip hop Más por el... eso Los remixes que le hacen a sus canciones Sí, súper Es un estilo completamente diferente De baile, de música Pero sigue siendo increíble ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Falta alguien! ¡Falta uno! Y es... El color, mira ¡Sí! Yo me acordé de algo ¿Quién baila? ¡Nanjun! ¡Uf! ¿Y por qué viene Bravo? ¿Por qué hace su papel con esa canción? Mira, mira Fíjate bien lo que va a hacer A ver si lo notas Y si no, yo te lo digo Ahí ya estaban A los demás Otros grupos ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Mira, mira Voy a ver si te fijas no lo enfocaron cerca bueno cuando él hizo así pues mira me gustó creo que esta ha sido una reacción diferente porque hubo variedad de canciones me gustó mucho la parte antes de que del final donde se fueron presentando uno a uno y hubo pedacitos de canción porque yo decía ahorita viene ya y la parada y terminaba la canción y seguía el otro qué bonito súper súper es increíble por dios sí sí a mí bueno yo creo que tú ya viste todos estos vídeos pero a mí no deja de sorprenderme el talento de ellos y comentar esas cosas que van más allá de lo artístico y que son más y son más importantes se supone que tenía como que en usar pegarla al suelo pero le hizo muy así se golpeó bueno y forman una constelación que no me acuerdo cuál era ya lo vamos a poner aquí ok aquí viene lo bueno o sea todo esto estuvo increíble pero fíjate esto oh my god los leopardos leopardos son ¿no? sí sí yo güey no o sea los reconozco pero no recuerdo quiénes son y ¿te acuerdas que te mencioné a Dioniso y que la canción es Dynasus? sí sí a una ahorita voy a empezar ya no se permitían las hormigas jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Toma los caballos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Como que es película. ¡Sí! Sus performances así de grandes y de elaborados. Parece una producción de película. ¿Ya te piensas que tienen dos arpas atrás? ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Mirá, miráte esa! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡Eto que es la hegisla! ¡Yer viene! De este vimos un ensayo, verdad? Si, vimos el ensayo de esto ¿Quiénes son? Aquel es Sunshine, bueno, ya se pasó para acá Y ese es... Si, tú Sin suerte, 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 sin suerte ¡Ah, para la para la! ¡Dú! ¡Dá una! ¡Dú! ¡Sí! ¡Bá! Ah, mira De hecho, ahí viste como que se dejaron caer para abajo pero como sentados, hincados Bueno, esa parte, la coreografía original no era así Sino que se dejaban caer como si estuvieran haciendo una pechada, así Pero el problema es que esta canción ya la hacían más que todo el final Entonces ya estaban súper cansados, entonces se golpeaban horrible Y la cambiaron Chévere Aquí no tiene el chajazo Oh, mira, 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 oh my God Oye Eso ya no es parte de la canción original Esta es una canción que se llama No Te la voy a mostrar Te la voy a ming Oh yeah Te lo falta uno, ¿verdad? Sí Va a salir ahí en medio ¡Sí! ¡No, Dios! ¡Puya! ¡Nada! Y bueno, toda la adrenalina y la energía que tienen que tener Sí Para todo eso Sí ¡No, Dios! No A ver Fíjate que me estabas hablando y yo no dejaba de ver Porque vos, mira, que no sé qué, que no sé cuánto Y yo Ver y ver y ver y ver y ver Porque son tantos detalles La verdad es que no No logras haber No logras ver todo Exactamente Juega Estuvo bueno Sí Estuvo bueno Buenísimo Así que eso fue banca Amigos Sí Los MMI 2019 Perdón Sí, no, no, no Que gracias a todas las personas que nos escribieron y dijeron Miren, este es el video, este es el video, este es el video, este es el video Y de hecho al principio yo estaba dudando porque 37 minutos, digo, ¿cómo será? No, pero está bien, se han pasado rápido y por lo menos yo, yo me entretuve, creo que pasé así el video Sí, con el seño fruncido, como que, ¿qué? Exacto Es que, mancante deja sin palabras Sí Exacto Estuvo bueno, bueno Así que, sí, vámonos Sí, vámonos Vámonos, vámonos Ahí están, ahí están las redes sociales Ahí está el botón El botón El botón de suscribirse Vamos a botar el botón, vamos a poner el botón acá ¿Cómo? ¿Aquí así? Sí, aquí, en tu cara Ah, ¿qué entonces? ¿Aquí? Aquí, dije Es que lo pones así, entonces como que le de vuelta Ay, dale vuelta, puedes ponerlo al revés No, no Si está saliendo al revés aquí, miran No, no Ok No, porque yo, yo no lo voy a poner así Wingardium Leviosa, y se va volando Ahí está la cajita de comentarios Compartan nuestro material Suscríbase, active la campanita, déjenos su comentario Y ya, ¿verdad? Sí, no olviden darle mucho amor a Bantan, por favor, es que es increíble Ok Espera, espera, una pregunta ¿Quién estudias? Ya sabes que es Bias, ¿no? Es como tu favorito Los Mias, hay dos Bias Está el Bias Bias y está el Bias Rekord Rekord Que es como el que, el segundo, es como, o sea, es como el que le quiere... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!